pues hoy en la pausa de recoger todo esto y de ir empaquetando os voy a contar cosas absurdas que me hace hacer el toco hola a todas qué tal y vengo con un vídeo así rápido porque sabéis que tengo que grabar contenido que tengo que rellenar porque me estoy vaciando esto todavía no se ve muy vacío pero si lo estoy empezando a vaciar entonces pues se me ha ocurrido un vídeo sobre cosas porque últimamente me están llegando comentarios al vídeo que grabé sobre que no puedo tocar libros viejos otra vez otra vez me están llegando insultos a ese vídeo por favor ese vídeo tiene cinco años seis años dejadlo ya de verdad nueva con vosotras me parece muy bien que cojáis libros en bibliotecas me parece muy bien que compréis libros de segunda mano pero no os estoy diciendo que no lo hagáis os estoy diciendo lo que me pasa a mí pues de nuevo ha llegado una oleada de gente insultando a ese vídeo porque no lo sé no lo sé no sé dónde lo meten si lo meten en alguna parte de bookstagram no lo sé la gente se siente ofendida en fin son cosas de internet que a mí se me escapan pues he pensado en hacer en contar pues unas tres o cuatro cosas absurdas que me hace hacer el toque y que hay gente que seguramente no entenderá punto número uno los blister de las pastillas o sea yo no soy capaz de empezar una caja de pastillas de lo que sea y sacarlas de manera aleatoria de los blisters o sea yo necesito empezarlo por el principio terminar ese blister aunque sea dentro de cinco años y continuar con el siguiente pero no puedo pues hoy y sacar un paracetamol de un blister y dentro de cuatro días sacar otro de otro en fin pues eso no y esas cajas de pastillas que son compartidas no pues porque son de paracetamol y esas cosas no de que te duele algo y de tomas un paracetamol pues no no puedo mantener el orden y la secuencia porque soy la única en casa que necesita que las pastillas vayan en orden soy la única al resto de gente no le importa entonces si les duele la cabeza van a coger un paracetamol del primer blister que pillan y de la zona del blister que les apetece y no sé cómo son capaces de hacer algo así pero bueno yo me ponen los nervios en las que sólo me tomo yo como por ejemplo el leutirox necesito tomármelas en una secuencia concreta sea el leutirox hace así hace como uves porque no lo sé porque hace nubes no lo sé entonces yo cuando empiezo un blister necesito empezarlo por las puntas de la uve y seguir hacia abajo y luego tomarme el centro y luego volver otra vez a las puntas de la uve y así y entonces hay un problema cuando voy a acabar un blister porque además lo mete un pasillero para saber que me lo he tomado todo y digo me quedan tres pastillas vale tres pastillas está bien pero si me quedan no sé cuántas se queda una fin a veces empiezo un blister nuevo cosas o sea es 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 difícil explicar pero al menos pues en esas que sólo me tomo yo hago mi pastilla de la alergia que son son blisters de 10 pues sé que no voy a empezar el segundo blister antes de tomarme el primero y eso me da paz mental pero si son cosas absurdas que me hace hacer porque necesito que tengan una secuencia concreta luego está lo de pensar si he apagado o no he apagado cosas el aire acondicionado de aquí una de las cosas que más a ver voy a echar de menos el aire acondicionado si yo en casa no tengo aire acondicionado entonces lo voy a echar de menos pero lo que no voy a echar de menos es pensar si he apagado el aire acondicionado porque a veces me ha tocado venir por la noche porque no sabía si había apagado el aire acondicionado y si lo había hecho pero pensaba que no y aunque estaba segura de que sí porque yo me voy y me aseguro de que ha apagado el aire acondicionado pues tengo que venir tengo venir y comprobarlo cuando se me mete la manía de que no lo he apagado tengo que venir a ver si está apagado y se me metió la manía el día que se me rompió la cerradura porque no sé si lo sabéis pero hace poco se me rompió la cerradura y entonces pues digo he apagado el aire antes de cerrar porque ahora no se puede abrir y si no se puede abrir me va a costar tres días abrir hasta que alguien vaya venga y abre que luego sí que pude abrir pero no sé muy bien por qué en fin fue uno de esos días de un montón de calor la cerradura ha decidido no funcionar yo ya había avisado a la dueña entonces ella ya había avisado un cerrajero entonces vine y pude abrir y no el aire estaba apagado pero yo lo pasé mal hasta que supe que realmente el aire estaba apagado y eso me pasaba mucho donde trabajaba no en el infierno creo que ahí se me agravó pero se me agravó porque me daba miedo la reacción de ese señor entonces ahí había cosas estúpidas no había una persiana estúpida que había que cerrar todas las noches esa persiana me llevaba por la calle de la amargura y luego estaba dividido en dos partes no había un local y luego enfrente había otro local que era donde estaba el estudio que tenía una puerta que no se cerraba bien y que además te tenías que acordar de cerrar y también tenía una esquina estúpida que también había que cerrarla porque además lo que había en esa esquina era de plástico y si le dabas una patada no te lo cargaba yo había noches que hacía que me volvieran a llevar a la una y media de la mañana porque no sabía si había cerrado la persiana o se había cerrado la esquina o sea porque es que encima no lo hacía nadie daba igual que yo estuviera dando clase hasta las nueve y media de la noche nadie que se iba antes que yo era capaz de tener los huevos y hablo del cabrón de mi jefe de cerrar esa puñetera esquina tenía yo que cerrar esa puñetera esquina a las nueve y media de la noche lo más gracioso es que yo hubo una época los dos primeros años el día yo tenía la tarde de los miércoles libre el primer año porque tenía clase el segundo año porque a él le venía muy bien que el viernes por la tarde yo estuviera allí trabajando y uno de esos miércoles cuando voy el jueves por la mañana nadie había cerrado la esquina y estoy segura de que eso me pasa a mí y me llevo la bronca del siglo pero como le pasó a él pues madre mía no podían haber hecho cualquier cosa esta noche porque esto se tumba de una patada pues sí pero bueno entonces a mí allí este esto de pues eso de cerrar puertas de apagar cosas de se me agravó bastante y ya llegó un punto que me decían mira no te voy a llevar a las a la una y media de la mañana a ver si ha cerrado nada porque seguro que lo has cerrado es que era horrible no porque eran muchas cosas pequeñitas que tenías que hacer antes de salir uno apagar el aire entonces yo iba como tachándolo en mi cabeza he apagado el aire acondicionado con todos comprobar que nadie se hubiera dejado un aire acondicionado puesto en mi cabeza 3 y bajar la puñetera persiana en mi cabeza 4 apagar todas las luces en mi cabeza bueno las luces de la último 5 comprobar que nadie se ha dejado los extractores del laboratorio encendidos que no sé por qué eso tenía que ser mi función porque cada uno debería hacerse responsable de sus actos pero bueno si se quedaba algún ventilador encendido al día siguiente me llevaba yo la bronca y comprobar que no se han dejado ninguna luz encendida apagar todas las luces de todas las clases ir al estudio y comprobar que no se han dejado nada encendido o sea eran demasiadas estupideces pequeñas que tenía que hacer yo porque no las hacía nadie más y en fin gratis entonces pues siempre tenía la duda de si me había dejado algo aunque yo me había hecho mi lista imaginaria iba tachando todas las cosas de esa lista de apagado el aire de no sé dónde he apagado el aire de no sé qué he cerrado la persiana he apagado las luces de no sé dónde he comprobado si las luces del estudio estaban apagadas o encendidas he cerrado el estudio que daba igual cerrar el estudio porque en realidad le pegamos una patada esa puerta y la abrías lo que pasa es que eso no lo sabía nadie lo sabíamos nosotros y algunos alumnos que le habían pegado patada a la puerta y la habían abierto pero ya está pero aquello era totalmente inseguro y de haberlo sabido cualquiera pues hubiera llegado y hubiera robado mi impresora que era lo único de valor que había allí dentro y en aquel momento seguía siendo mi impresora así que me hubiera jodido bastante que la robaran por segunda vez entonces el de cerrar cosas es un poco es un poco horrible además creo que se me viene de familia no porque en mi tía siempre tenía manía como si se había apagado el gas y yo cuando entiendo gas también a veces tengo manía de habría apagado el gas ahora eso ya no pasa no porque ya no o sea me pasa con la estufa porque sí que tengo una estufa de gas pero hace ya muchos años que no que no hay bombona de gas en mi casa y la única que hay ahora es la de la estufa y es como que ha pagado la estufa es cerrar gas se ha quedado abierto vamos a morir todos eso me pasa a veces por la noche y me levanto y miro a ver si está cerrado el gas en invierno y si está cerrado el gas pero es cosa que no se puede controlar o sea es absurdo no y bueno lo que ya os conté de no pisar las rayas todas esas chorradas de pensamiento mágico pues a mí me pasa si miro el reloj antes de que sea no sé qué hora va a pasar no sé cuántos no no va a pasar pero pero es una cosa inevitable y cuánto no quería que se viera la marca y cuanto más cuanto más estrés estás pasando y estás pasando situaciones complicadas pues más se disparan estas cosas no esto fue lo que me lo que me explicó la psicóloga de la terapia que hice al principio cuando yo decía es que estoy haciendo cosas muy raras y bueno a ver esto me pasa de manera recurrente en diferentes etapas de mi vida o sea lo de los blisters lo hago siempre no es algo que pueda dejar de hacer aunque me puede dejar de importar más o menos que en las cajas de pastillas compartidas pues se quiten blisters aleatorios de hecho hasta hace poco no confesé que esto me pasaba no lo conté no dije en casa oye me molesta que hagáis esto pero por ejemplo pues lo de no pisar las rayas eso tengo como picos de no pisar rayas no puedo pisar rayas hay veces que consigo que no me importe pero hay otras que estoy ahí con la fijación de las rayas o lo de contar los pasos de contar los pasos de un sitio a otros y de aquí aquí hago 500 pasos yo que sé es que todo me va a ir bien en el día normalmente hago más de eso entonces digo entonces empieza a rayar me con es que yo sabía que iba a hacer más de 500 pasos entonces está igual que no sé menos y en vez de 500 tener haber dicho mil porque tal y cual y yo voy comiéndome la cabeza sola y hablando sola durante todo camino cuando ya superó ese número de pasos y si no lo superó pues decido darle la vuelta a la manzana y cosas así pero en realidad no debería hacerlo porque yo ya he cambiado el número de pasos en mi cabeza antes porque lo he hecho más largo porque considero que he hecho trampa si hago esas cosas y voy contando el número de pasos o voy contando las matrículas de los coches que acaban en no sé qué y cosas así entonces especialmente en situaciones de mucho estrés o de muchas cosas que se escapan a mi control necesito hacer ese tipo de cosas pero pues el de cerrar puertas el de ver si he apagado todas las cosas el de el aire está encendido porque hace un calor que te cagas pero yo juraría que lo encendido veis hoy estoy al revés de hecho está abierto así que debe estar encendido no sé bueno lo echaré de menos dentro de poco en fin pues eso no hago hago ese tipo de cosas y además todo lo tengo que hacer de manera secuencial por ejemplo ahora he decidido que lo primero que voy a recoger son las tintas entonces ya he hecho una caja de tintas ahora voy a hacer otra caja de tintas y además las voy a separar por marcas es necesario pues probablemente no pero yo pienso que cuando me las lleve a casa porque las tintas me las llevo a casa me va a costar menos sacarlas y encontrarles un hueco dentro del escaso espacio que va a haber en la habitación si las organizó por tintas y por marcas que si lo meto todo en una caja entonces pues así así voy no hoy me he propuesto coger todas las tintas mañana no sé el qué y pasado vaciar la estantería que ella probablemente esa estantería debería vaciarla hoy probablemente ya veremos si me da tiempo la vaciaré hoy y esas cosas no pero principalmente una de las cosas tontas que me hace hacer el toque es pero bueno que al final pues cada uno tenemos nuestras manías en la vida y al final estas manías a veces se disparan un poco no y lo que me dijo la psicóloga fue eso fue que en situaciones en las que veo que cosas escapan de mi control yo necesito tener control sobre estupideces y entonces por eso tengo esos picos de de esto de estas cosas pero realmente lo en la escuela lo pasaba mal con lo de abrir y cerrar y a mí para mí para mí era demasiado porque no es normal coger e irte al trabajo que está a 20 minutos en coche no es normal irte allí a la una de la mañana a ver si ha cerrado las cosas no es normal y yo no debería o sea cuando empecé a hacer eso yo debería haber sido muy consciente de que algo no estaba funcionando y de que tenía que salir de allí lo antes posible porque no es normal porque a mí lo que creo que lo que más lo que me daba miedo era la reacción que él pudiera tener porque era un tío muy muy impredecible y no sabías cómo te iba a recibir al día siguiente una compañera mía recuerdo que llegaba y claro yo era la que habría no y normalmente él llegaba más tarde que los demás no menos para algún día que llegaba antes que todo el mundo te echaba la bronca y entonces ella llegaba y decía de qué humor estará hoy y de qué humor estará hoy pues pues sí la verdad porque del humor que estuviera él dependía cómo iba a funcionar todo durante el resto del día y eso eso era bastante frustrante no entonces pues bueno probablemente si yo hubiera podido seguir con la psicóloga en aquel momento cuando ya después de empezar allí aunque ella ya consideró que estaba lo suficientemente bien como para darme el alta definitiva porque además es que yo no tenía tiempo para para seguir asistiendo aunque ya iba muy poco iba una vez al mes o o así simplemente para contarle pues como estaba haciendo las cosas y una vez empecé a trabajar pues ya fue como es que ya no podía ya ni no era ni esa vez al mes posiblemente ya hubiera visto antes que yo lo que estaba pasando y posiblemente hubiera saltado alguna alarma porque eso de irme a las dos de la mañana o a la una y media de la mañana a ver si había cerrado la puerta se había apagado el aire o si había cerrado la persiana no es normal y que yo no pudiera dormir pensando en si había cerrado todo aquello o había apagado alguna de las cosas o me había dejado alguna de las cosas abiertas no es normal cuando en realidad lo cerraba todo y estaba segura de que lo cerraba todo pero en cuanto entraba esa duda esa mínima duda de he cerrado esto pues necesitaba volver allí porque aquí aunque a veces he pensado hubiera apagado el aire pues si no es muy tarde pues vengo y miro a ver si apaga del aire que siempre lo ha apagado pero si son las dos de la mañana y de pronto me entra la duda de he apagado el aire pues no voy a venir a ver si ha apagado el aire ya vendré al día siguiente y si se queja algún vecino del ruido que hace el aire pues mira lo siento mucho todo el mundo tiene el aire puesto así que que de hecho nunca me ha pasado el haberme dejado el aire puesto de un día para otro nunca me ha pasado aquí y en cambio allí sí que era como me habré dejado puesto el aire o no me lo habré dejado y tenía que ir allí tenía que ir fuera a la hora que fuera porque si no es que ya no dormía esa noche entonces ese es como un serio pero lo tengo bajo control en mi vida normal pero cuando me enfrento a este tipo de personas ahí se me escapa el control y ahí necesito asegurarme de si he apagado esto cerrado lo otro y no sé qué creo que nunca lo he pasado tan mal con eso como como estando trabajando allí nunca y encima desde el principio no porque desde el principio me dieron las llaves y me dijeron a la tú abres y tú cierras y abrir pues vale pero cerrar cerrar para mí y estando allí sola porque me quedaba yo sola y cerrar era era duro porque eran muchas cosas pequeñitas que tenías que hacer y a la gente normal pues seguramente no le cueste y lo haga y punto y le da igual pensar en si se ha dejado puesto el aire acondicionado o no se lo ha dejado pero a mí era una cosa de volver 18 veces sobre mis pasos a ver si había pagado el aire volver 18 veces sobre mis pasos a ver si había pagado no sé qué a ver si había pagado no sé cuántos había se había cerrado la persiana para ir asegurándome que lo había hecho y una vez no he asegurado de que lo había hecho ya me iba a casa pero si se me disparaba por lo que fuera porque aquel había sido un día de mierda o por lo que fuera esa manía de que no había cerrado algo de que no había hecho algo tenía que volver y bueno yo no tengo carne y allí había que ir en coche entonces pues la gente se cagaba en mis muertos cosa normal y lógica porque les hacía llevarme a las tantas para ver si yo había cerrado no sé qué que sí que había cerrado y creo que ese es ese y el de no poder tocar cosas viejas probablemente sean uno de los peores lo que pasa es que ese casi siempre lo tengo bajo control a excepción de estas situaciones y allí se me escapó del control por completo por completo o sea era surrealista yo creo que estando lejos de allí ya se me va a pasar pero bueno quizá en algún momento vuelva no lo sé no lo sé a veces sí a veces en invierno con el tema de la estufa ahí habrá cerrado gas o estará saliendo y vamos a morir todos y no nos vamos a enterar pues ahí lo hago pero vamos eso no es grave porque está a cinco segundos de donde duermo no esa estufa y simplemente voy la toco y ya está entonces al rato vuelvo ostras a ver si ahora nos resulta que lo he abierto y me vuelvo a levantar y así así nos pasamos la noche cuando tengo una noche de cerrado gas pero bueno no es demasiado grave de esos quería hablar hoy y voy a seguir recogiendo bueno me voy a acabar esto y voy a seguir recogiendo porque todavía me queda mucho por delante y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos por aquí pronto con más y espero que paséis una muy buena semana hasta luego que me ha gustado el vídeo no 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 ¡Suscríbete!